¡Suscríbete al canal! En un nuevo vídeo os hablaré de los accesorios de plástico que trae de serie la GoPro Hero 3 Plus, al menos la experiencia que he tenido yo con ellos y con su servicio post-venta. Bueno, en esta ocasión os muestro como uno de los soportes que trae de serie se me ha estropeado, se ha roto una de las pestañas que lo sujetan. Y os puedo asegurar que solo lo he utilizado como mucho 4 o 5 veces durante unos 5 o 6 meses que tengo la cámara. Y aquí os enseño una réplica, un accesorio compatible que podemos encontrar en distintas tiendas, bien sea en España o en el extranjero. Vamos, de fabricación china, pero podemos ver como está muy conseguido. La verdad trabaja de manera similar. Y si no pones uno al lado del otro y fuera por la serigrafía que trae el original con el logo de la marca, sería complicado diferenciarlos. Realmente, poniendo uno al lado del otro, lo que se puede observar es que las esquinas, los bordes, digamos que en el original vienen un poco más conseguidos, no tienen tanto filo. Mientras que en el compatible, pues son un poco más bruscos los cortes que llevan. Pero como os comentaba, funciona igual, no tiene ningún problema, se adapta perfectamente al encaje de la funda de la cámara. En este caso lo que yo utilizo, que es la funda sumergible. Y a todos los accesorios que tengo, me ha funcionado correctamente. Otro problema que he tenido, que me parece más grave, es que tras 4 o 5 meses con la cámara, un día digo, voy a utilizarla para ir a la playa. Y al cogerla, encuentro que el cierre de la carcasa acuática está rajado. Y os aseguro que la cámara no ha recibido ningún golpe, ni se ha forzado, ni nada. Y cual es mi sorpresa cuando veo para comprar el accesorio que se ha estropeado y GoPro no lo suministra, no lo vende. Te venden la carcasa completa, por un precio, creo recordad, de unos 50 euros. Compruebo que sí que hay accesorios compatibles a la venta, y cuando estoy a punto de adquirir uno, decido comentárselo al soporte de GoPro. El problema que he tenido. Y parece que no soy el primero que ha tenido este problema, puesto que me dan una solución bastante rápida. No me ponen ninguna pega, me piden el número de serie y fotos del accesorio estropeado. Toman mis datos y deciden enviarme un accesorio para sustituir el estropeado. Con lo cual mi experiencia con el soporte técnico ha sido muy buena. La parte negativa es que no venden el accesorio, y es un accesorio que debería ser bastante económico, ya que es muy pequeñito. Bueno, vamos a ver que hoy he recibido el sobre de GoPro, la carta que me ha mandado GoPro. Esperemos que sea el LAT, el cierre de la carcasa. Podemos ver que sí, no nos han defraudado, no lo han enviado. Viene con un código, será algo a nivel interno. Y vamos a proceder a sustituir el accesorio, el cierre que se nos ha estropeado. Viendolo, lo ves por fuera y parece completamente igual. Pero cuando lo miras por dentro, es totalmente distinto. En este caso hemos visto que trae como unas barritas, unas formas que hacen como de estructura. Mientras que el original que traía, por dentro, ahora los compararemos y veréis como es, viene como hueco completamente. Lo cual puede ser que se vea reflejado en que tenga menos resistencia. Ahora que lo estoy manipulando para quitarlo, podemos observar como es hueco. Bueno, vamos a proceder a quitarlo, solo hay que hacer un poco de presión sobre la parte metálica, el alambre que trae. Esforzándolo un poco lo sacas de un lado y ya moviéndolo. Y tirando hacia el contrario sale del otro lado. Luego ya hemos retirado la pieza rota. No nos ha costado demasiado. También se puede separar la parte plástico del metal y dejar el metal que trae originalmente. Pero puesto que el nuevo soporte trae el mismo, lo vamos a cambiar todo. Una vez quitados, los comparamos y vemos como la pieza no es exactamente de las mismas dimensiones. Es un pelín más grande. Un poco más ancha en la parte ancha y un pelín más ancha que se nota más en la parte estrecha. No sé si será debido que no es exactamente de una GoPro 3 Plus. Puede ser que sea de la 3 y sean compatibles para todos los modelos. No lo sé, la cuestión que por dentro podemos comprobar cómo da una pinta de nuevo de ser más fuerte. Trae como más plástico de relleno, una estructura más... A la vista parece un poco más resistente, como con más material plástico. Entiendo que le dará más resistencia. Por lo demás, lleva como todo, sus dos dientes en la parte larga que cogerán la tapa de la cámara y cerrarán correctamente la funda hermética. Bueno, pues vamos a proceder a colocarlo, que es el proceso inverso a como lo hemos retirado. Tenemos que introducir en una punta el enganche metálico hasta el fondo. Cuando consigamos meterlo, que al principio cuesta un poco ya que tienes que forzarlo porque tiene las dos puntas paralelas. Lo metes haciendo un poco de presión y ya estiras un poco del otro abriéndolo sin forzarlo demasiado ya que tiene una elasticidad suficiente y lo introduces en su agujero. Vamos a ver cómo ha entrado perfectamente. Ya lo tenemos colocado. Ahora nos falta ver si la sujeción de la tapa es correcta. Ya que hemos visto que tiene unas dimensiones algunos milímetros más grandes, podría ser que no cerrara correctamente. Así, a simple vista, parece que sí. La tapa no parece que se quede más abierta. Parece quedar correcta. Aun así, si no estáis seguros, siempre podéis hacer una prueba de destaqueidad. Para comprobar que es completamente hermética. Podríamos colocar un poco de papel de cocina o papel que sea absorbente. Cerrar la tapa y sumergirlo en un recipiente con agua, en un lavabo. Y comprobaríamos al sacar el papel si éste sale mojado. Al principio, como cierra correctamente, no es necesario probarlo, pero podéis hacerlo antes de poner la cámara y quedaros tranquilos. Colocamos la cámara y vamos a seguir el consejo que nos dieron en Go Pro, que es el que hacemos siempre, si no es imposible cerrarla. Que es apretar con los dos dedos pulgares de la parte de arriba de la tapa antes de poner el cierre. Ya que ellos achacan a que no se hace así y por eso se rompe. Cosa que en mi caso no es así. Pero bueno, os lo digo para que lo sepáis, es el consejo que ellos dan. Y bueno, podemos ver como ha quedado perfectamente. La tapa queda bien cerrada, bien sellada. Y nada, esta ha sido mi experiencia cambiando el cierre y con algunos de los accesorios. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gustó, compartidlo y suscribiros si queréis seguir recibiendo los nuevos vídeos que vaya publicando. Gracias.